Los aspirantes a senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Elías Piña se lanzaron a las calles en busca de conquistar el electorado, situación esta que cada vez se la pone más difícil al oficialista para elegir el candidato en esta demarcación fronteriza. Durante este fin de semana, Rafael Arias, Johnson Encarnación e Israel Mañón recorrieron por separado diversos sectores en esta provincia de Elías Piña, hablando con la gente cara a cara con la finalidad de llevar su propuesta senatorial. Por otra parte, candidatos, aspirantes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana también se hicieron sentir en esta zona fronteriza, realizando encuentros con su gente, toque de bandera y mano a mano en diversos sectores durante este fin de semana. Sandy Familia para lo último.